¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo video! Y como ven, estamos en un gameplay, nada más que yo subo los gameplays, los martes. Mi amigo lo sube los... Los miércoles, así que mañana va a haber un nuevo gameplay en su canal. Abajo les dejo la descripción del video. Y bueno, vamos a ver... Acá está mi compañero. Bueno, vamos a hacer unos... Vamos a hacer unos tiros libres. ¡No, carajo! Voy a empezar tirando... ¿A ver cómo tiene...? ¡No, pero no tengo la pantalla así! Voy a empezar tirando yo. Mi amigo va a atajar... No señor. ¡Oh, lo hacemos sin arquero! ¡Sin arquero! ¡No tengo la pantalla así! Porque me vale que me lo haga... Pero es un reto. Es un reto muy extremo. Vamos a ver lo que hacemos. Yo cambio vuelta. Vamos a ver... Ahí grabamos... No, no se te va a caer la piñata. Así es golazo. Vamos. Chicos, acabamos de meter un golazo. Vamos a ver... ¿Dónde va mi amigo? Bueno, vamos a cortar. Estamos dentro de mi casa. No la quiero mostrar tanto. Dejo de grabar por un rato. No, no la quiero si me propongas. Perfecto. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ... ...